El distrito de Patapó a través de los años ha recibido ciertas denominaciones como Tierra de Miel y Tierra del Antiguo Cinto. Es un lugar rodeado de hermosos paisajes campestres y majestuosos cerros que son guardianes de un legado arqueológico ancestral, cuyo impresionante ciudadela ubicada en el Cerro Patapó es considerada hoy en día como un pequeño Machu Picchu. Patapó es uno de los 21 distritos situados en la costa norte del Perú, en la parte sureste de la región Lambayeque y posee diversos atractivos turísticos como la Laguna del Inca, el Señorío del Cinto, Petroglifos, Caminos Incas, el Tambo Inca y el conocido Canal Taimí. A nivel empresarial y laboral, Patapó es conocido como la Tierra de Miel por producir una gran cantidad y calidad de azúcar y que dentro de sus festividades más importantes tenemos. La feria en honor a San Martín de Porres, siendo el epicentro de toda una celebración, la calle Ancha, hoy Avenida San Martín, cuya serenata es el 31 de octubre. Los días centrales son el viernes, sábado y domingo de la tercera semana de noviembre, donde el Santo Patrón es paseado por las principales calles del distrito al ritmo de una banda de músicos. En estos días de fiesta, la calle Ancha se encuentra llena de kioscos donde se venden platos típicos de todo el norte. Encontramos también diversos juegos recreativos para todas las edades. Festival de la Canción de Patapó. El distrito de Patapó tiene una tradición musical por haber sido escenario de grandes festivales canoros a nivel departamental y nacional. Entre ellos, uno que marca su inicio el año 1970 y que tuvo como organizadores a la hermandad San Martín de Porres y la ex cooperativa agraria de Pucalá. El año 2012, el reto de rescatar la tradición artística cultural en Patapó, tierra de miel donde la caña tiene sabor a música, recayó en la municipalidad distrital de Patapó, por iniciativa de su autoridad edil, Carlos Salvador Cayotopa, quien junto a un selecto comité organizador de la comuna patapeña y la empresa Agro Pucalá Sociedad Anónima, llevaron a cabo el relanzamiento musical, esta vez a nivel nacional. Y nos estamos refiriendo al Festival Nacional de la Canción de Patapó 2012, que inicialmente fue a nivel departamental y que en el año 1974 tuvo el carácter de nacional, contándose con la presencia entre los invitados a Ricardo Montaner, Homero, Percy Arana, Jorge Valglieto, Raúl Vázquez y el Cholo Berrocal. En el año 1976, tercer festival, la animación estuvo a cargo de Sonia Oquendo y Luis Ángel Pinasco y como director de orquesta al maestro Víctor Cuadros. Ya en la época del 2000, tuvo como ganadora a Susan Ochoa, patapeña que poco después fue ganadora del concurso Superstar a nivel nacional, organizado por Panamericana Televisión, en la ciudad de Lima. En esta última versión 2012, los días 30 de noviembre, sábado 1 y domingo 2 de diciembre, se llevó a cabo en el autocine de Patapó, que lució remodelado y con un público entusiasta, que se reencontraban en el festival. Con 31 participantes de todo el Perú, animaron la carismática Rebeca Scrivens y la coanimación de Sergio Galdiani, Cuculí Morante, Pierina Carcelén y Andrés Vice, además de los invitados de Yo Soy, Juan Gabriel y Alex Lora El Tri, que junto a Susan Ochoa hicieron vibrar al público espectador. Como jurado calificador estuvieron Lázaro Puicón Albino, Tiana Chinchaya Berca y Luis Uriol Chávez, reconocidos personajes en el mundo musical y canoro. Definiéndose que el tercer lugar fue para Michelle Jefferson Díaz Vázquez de Patapó, con el tema Mi Tierra, Mi Pueblo, siendo acreedor de 3.000 soles y la caña de bronce. Mientras que los 6.000 nuevos soles y la caña de plata, para el segundo lugar lo obtuvo Giancarlo Linares Vilches de Cajamarca, con el tema Un Sueño para No Olvidar. Y el ganador del Festival de la Canción de Patapó 2012 fue para Daniel Visconde Meléndez de la ciudad de Lambayeque, con el tema América Unida, siendo acreedor de 10.000 soles y la caña de oro. De esta manera nuestro distrito se ha ganado el título de Patapó Tierra de Miel, donde la caña tiene sabor a música. Es por ello que la Municipalidad de Patapó y Agro Pucalá, queriendo rescatar esta tradición artística cultural, es que este año organizan el primer festival internacional de la canción para que la población siga valorando nuestra identidad cultural como parte del folclor patapeño y nuestro distrito siga recuperando ese prestigio artístico nacional que tuvo años atrás. Además, los fondos recaudados servirán para la remodelación e implementación del nuevo centro de rehabilitación municipal denominado Daniel Silva Vargas, inaugurado hace poco por el alcalde del distrito. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.